Primera información, el dato ya se conoció durante el fin de semana pero hoy se dieron precesiones, las abuelas de Plaza de Mayo presentaron al nieto 105, en este caso una nieta. Otra nieta a la que se le restituye su identidad y su historia. Se trata de Laura Reinhold Siver. Con un gran aplauso organismos de derechos humanos, familiares, hijos y las abuelas de Plaza de Mayo encabezados por Estela de Carlotto, comunicaron en una conferencia de prensa la nueva restitución de identidad de la nieta número 105, hija de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar y secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ella se presentó con dudas, ella vino con sus dudas, o sea algo adentro, algo después más y le largan así como un mensaje de que podría ser los que la han criado. Le dieron buena crianza, ella lo dice, pero nosotros nunca valoramos como buena ninguna crianza de apropiación de un nieto por más que se lo tenga rodeado de lujos o de posibles afectos, porque hay un delito muy grande que es justamente el impedirle que crezca con su familia, que la buscó siempre, ¿no? Adriana Reinhold, tía de Laura, cuenta con evidente emoción cómo fue el momento del reencuentro. A mí me impresionó y me emocionó mucho que yo apenas la miraba, porque ella me decía contame, contame. Y yo le dije en un momento, bueno, tu mamá, y entonces la miré y le dije, ¿te molesta? Le dije, ¿resulta raro que te diga tu mamá? No, no, me dijo, decime mi mamá y mi papá. Era como encontrarme con mi hermano realmente, ¿no?